Vamos a meternos por acá, a ver... ¡Uuuuh! Miren, más conchido. Como ya me dejan grabar y me meto para todas partes. Este es... El Palacio de Hierro de Polanco, en Ciudad de México. Muy bien, señores. Entonces, vamos a empezar este video probablemente por la parte más aburrida para mí. ¿Por qué? Dirá usted. Porque son cosas para la casa. Y los viajeros, muy pocas veces, nos llama la atención las cosas para la casa. ¿No? Porque como usted bien sabe, los viajeros no tenemos casa. O si la tenemos, es una casa pasajera. Una casa que no dura mucho. Y es en constante mudanza y movimiento. Yo, antes de empezar el video, aunque ya lo empecé, les voy a comentar que yo he quedado impresionado. Porque estoy en el último piso de este lugar. Me quedo impresionado porque prácticamente tiene el mismo tamaño, infraestructura y todo, de un mall. Un mall entero. Donde hay tiendas de departamento, cines, tiendas en general, de las grandes marcas. El diseño de... Yo no sé qué tan antiguo es esta tienda, este Palacio de Hierro en particular. Pero tiene que... Ha sido, mejor dicho, se lo voy a decir así, con el concepto como que si fuera un mall. Entonces, se los voy a mostrar ahora. Mirá sus revistitas. Se los voy a mostrar ahora. Es como si fuera un mall. El diseño, lo grande, lo enorme. Pero no es un mall, señores. Es una sola tienda. Probablemente, creo yo, quizás me equivoque, no lo sé, la tienda por departamentos de lujo más exclusiva y más variada, porque tiene de todo, de Latinoamérica. ¿Ya? Hace mucho tiempo que yo no voy al Brasil. Argentina no está como para este tipo de emprendimientos, ¿no? Entonces, no lo sé. Pero yo sospecho que esta es probablemente la tienda por departamentos más variada y lujosa a la vez, lo cual es muy curioso, es muy curioso ese tema, de Latinoamérica. De México, definitivamente. Sin lugar a dudas. ¿No? Esto, por ejemplo, es una parte donde hay cosas de gastronomía, comida. No solamente comida para que usted compre, como la que está viendo ahorita, por ejemplo, las snacks o cosas así, sino productos gourmet. Mire usted, ahí están los chocolates y mire usted las marquitas de los chocolates. Bueno, eso es evidente, ¿no? Pero, mire usted la cantidad de cosas gourmet, cosas para comer, cosas de lujo. Pues, este tipo de negocios no puede haber en un país pobre, por ejemplo. Yo se lo digo directamente. Yo no estoy diciendo que México sea un país rico, no lo sé, pero para que exista esta tienda, tremendo tiendón, ¿no? Ahora, en esta ciudad, pues, es la más poblada del continente, ¿no? Pero, eso no puede haber, pues, en países donde hay problemas económicos, donde el banco de reserva te amarra el billete o imprime billetes. No puede haber, ¿no? No puede haber. Eso los sudamericanos lo sabemos muy bien. Aquí, por ejemplo, hay una cantina. Yo ando todavía un poquito con el tema de que me van a decir, señor, no grabe, ¿qué se siente? Por eso ando medio timidón. Acá es el tema de las comidas. Aquí, por ejemplo, la mitad de toda esta área es de este piso, es comidas que usted viene y las compra para cocinarlas en su casa. Y aquí es cuando usted viene a comer, ¿no? Ahí están todos los platos bien puestos. Ahorita todavía es temprano, es como que 11 de la mañana. Acá en México la gente viene a comer tarde, pero ya están llegando los comensales. ¿Ve? Pan comido. Y acá vamos a ver esa área, por supuesto, que tan bonita que está. No, miren, tiene su Starbucks también. O sea, estos señores de Palacio de Hierro han jugado un poquito como juega Wong o jugó Wong, el supermercado Wong en el Perú, ¿no? Tienen su local enorme y ellos, vamos a decir así la palabra, no conozco la parte de la palabra técnica, le alquilan a diferentes empresas y ellos son la, ¿no? Ellos son el respaldo. Wong, para los peruanos, es algo muy parecido a Palacio de Hierro, pero en supermercado. Wong, como el apellido chino B-O-L-O-N-G, ¿no? Porque, como bien sabemos, en el Perú la migración china fue fuertísima y dejó cerebros y gente muy trabajadora, sobre todo lo segundo, lo primero también, pero el chino sobre todo en el Perú tiene la fama de ser muy trabajador, ¿no? Muy trabajador. El japonés es más inteligente, no, mentira, eso no. El chino es gente muy trabajadora, entonces, el señor Wong, que llegaron sus bisabuelos como chinos culíes, o sea, como esclavos, prácticamente como esclavos, porque las condiciones de trabajo eran terribles, este, hoy en día, el señor es una de las familias más ricas del Perú, ¿no? Puede ser discutible si usted crea que está bien o no lo que han hecho los señores Wong, sobre todo en la última campaña electoral, pero ese es un dato anecdótico, esa es otra cosa. Muy bien, entonces, suquis, barra de gallegas y pasteles, ahí está un restaurante, Palacio, ¿no? Su pasta bar, tapas, guria, no lo sé, no, está súper chévere, le macarón, mire usted, los quesos, o sea, yo, mira, yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que no voy a Estados Unidos, hace mucho tiempo que no voy a este tipo de lugares en Estados Unidos, tampoco, yo no sé si en Estados Unidos hay cosas así, yo no lo sé, quizás estoy exagerando un poquito, pero yo no he visto tanto así, mire usted, o sea, mire todo lo que usted puede comprar en una tienda, mire usted, una pierna de jamón o un vestido de novia, o sea, prácticamente, un maní o una botella de whisky de 200 años, o sea, en la parte de la tecnología pues ya ni qué decirlo, ¿no? Aunque yo no sé si es que tenga la última tecnología, puede ser que sí, a menos los tamaños más grandes de televisores, yo no soy tan tecnológico, entonces no sé en qué vuelve sea lo último, pero, es que esto, yo creo que va todo por el tema del lujo, ¿no? Más allá que su necesidad es el lujo, porque en un país organizado hay gente millonaria, en un país con una organización marxista muy difícil, yo haciendo mis peronitas cómicas, que según yo son cómicas, a ver, mira tú, el coleguito, los coleguitos acá estarán pues felices en este tipo de tiendas, ¿no? Ahora, ahí está, ahí es donde entramos un poquito a la parte que parece un mall, ¿no? Los pasillos, las tiendas, ahora, pero todo es el mismo tienda por departamento, ¿no? Eso está bien, es chévere, ahí no lo había visto en otra parte, mira qué bonito acá, mon, ¿ves? Es todo el concepto de la elegancia, el lujo, ¿no? Ese es, ese es como el palacio de conquista, su eslogan publicitario es yo palacio, yo soy palacio, no, yo, no, solo palacio, una cosa es sí, ¿no? Que cuando tú le escuchas, no me acuerdo ahorita cuál es, pero cuando le escuchas y se llama, ese pato, ¿no? está, este, fidelizando su clientel, bueno, me parece inteligentísimo, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, Ralph Lauren, bueno, todas las grandes marcas que están en Latinoamérica van a estar acá, pues, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahí tiene su 50% de descuento, también las cosas, es enorme, ¿no? Es una cosa, es impresionante, es realmente impresionante, una cosa es sí, ¿cuándo tendremos eso en el Perú? Cuando se vaya a Castillo, si no va a estar bien difícil, bien difícil, porque eso solamente existe en países capitalistas, donde no te ponen límite a tu creatividad, a tu empeño, a tus ganas de trabajar, ¿no? Si te ponen un límite, ya entonces, este lujo extra, ya no, no lo puedes comprar, pues, ya no, no existe, ¿no? Ya no existe, es básicamente, es porque en realidad hay que ser honestos, muchas de las cosas que vienen acá, tú no las necesitas para vivir, tú las necesitas para vivir en lujo, lo cual, no tiene absolutamente nada de malo, por si acaso, por si acaso, pero digamos que, si la economía de tu país, ¿no? camisería y formal, mira tú, ahí se ven, contra, yo hace 500 años que no uso camisa, sin contar el uniforme, Porque uniformes son de eso no era mi decisión, mira, y esto, mira, también hay huevadas, ¿ah? Obvio que también hay huevadas, mira que feo esto, ¿qué será? Bueno, hay de todo, pues, sucede que la excentricidad en las personas tiene mucho que ver con esto, ¿no? Vamos a ver, mundo lujo, aparte, más lujo todavía, ¿qué más lujo puede haber? Bueno, las marcas, ¿no? Las marcas, claro, pero mango es lujo, no, no, creo que es un tema muy así general, creo que entró por acá, entonces ahí está Polo, el mundo lujo es allá adentro, no, bueno, todo es lujo, todo es lujo, acuérdense que también hay marketing, ¿no? Tiene que haber un marketing, tiene que haber todo un tema, ahora yo supongo que todas estas marcas pues pagarán también por estar acá, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? A ver, vela, Karen Herrera, alucina, ya ni en Venezuela, pero acá en México sí, pues, mira tú, bueno, y una de las cosas que más me sorprenden es que la gente siempre veo gente comprando, eso es a mí lo que más me llama la atención, porque podrán haber cosas muy lindas y qué sé yo, pero no, la gente compra, la gente compra, mira tú, muy bien, yo como ya se tiene que haber dado usted cuenta, yo no soy una persona muy curiosa en detenimiento en estos artículos, porque, ¿no? Lo que más me llama la atención son las huachaferías, eso me llama la atención, huachaferías son las cosas como que mucho, ¿no? como que mucho, esa es un poco la huachafería, ahora, estas tiendas tienen que hacer productos huachafos, porque a estas tiendas vienen, estas marcas, ¿no? Prada y todas estas marcas, hay, lo compra gente que, por ejemplo, futbolistas, ¿no? Son chicos que, pues, nunca han tenido este tipo de acceso a este tipo de productos y cuando comienzan a ganar, pues, los millones que ganan, quieren, pues, ellos, pues, no tienen todo el derecho, esto, por ejemplo, se lo compraría un, un, este, es una persona así, ¿no? Que quiere llamar la atención, que quiere decir, yo uso Gucci, pero bien Gucci, ¿no? Una cosa así, una persona rica de tercera, cuarta generación, yo creo que no se pone eso, creo, puedo estar dando huevadas, puedo estar dando huevadas, pero a mí se me llama la sensación que esas cosas así, exóticas, que salen de lo normal, en exageración, el lujo, son para personas que ahora están ganando mucho más de lo que ganaban antes, ¿no? Mucho más, no más, sino muchísimo más, ¿no? Y bueno, está bien, estas marcas, ni cojudas que fueran, ni tontas, tienen que hacer mercado para ellos, pues, claro, ni cojudos, yo también lo haría, por supuesto, claro, ahí está, mira tú, las decoraciones, no son tan impresionantes, la decoración es como que bien, hay de todo, hay de todas cosas bonitas también, pero digamos que no es algo como que, es el lujo, pues yo no lo entiendo mucho quizás, muy bien, entonces lo que vamos a hacer es bajar a un piso más, para seguir filmando, esta alucinante, iba a decir esta alucinante mall, no, esta alucinante tienda por departamentos en México, de nombre, ¿cómo se llama? Palacio de Llamas, vamos a bajar por esta escalera, me parece súper chévere el cielo, mira con su pantalla moderna, que laca, que hay unas nubes por ahí, es una pantalla moderna, no es huevo, pantalla antigua, voy a poner pantalla de tubos, esa es la parte femenina, que por supuesto, como usted comprenderá, es la que menos me llama la atención, pero como yo tengo seguidoras, vamos a hacer el esfuerzo por ellas, para que vean un poquito, cómo está el tema, mira, ponen hombre de lujo, mujer contemporánea, mira que curioso, ahí está, vamos a ver acá las ropas, todas las maniquíes con peluconas, blancas, canosas, qué raro, y bueno mira, tiene sus buenos asientos, pues para sentarse, este es para que espere la mamá, mientras la hija se compra la ropa, o viceversa, mira vestidos de fiesta, claro, pues no, esto no sé si es de fiesta, o de cóctel, no Raquel Orozco, Raquel Orozco me está diciendo, ignorante, por supuesto que es de fiesta, a ver, estos son más de cóctel, ahí están los vestidos, las ropas, no, usted, yo le voy a confesar algo, hay un montón de cosas que yo las veo así, y me acuerdo al barrio chino de Nueva York, donde venden todo esto, pues son de diseñador, hay muchas que estas ropas son de diseñador, Gucci, Prada, en día ellos se las copian como le da la gana, y tú las ves allá, y te cajas de la risa, y se dice, maño ese diseño, me pasa eso mucho cuando yo veo, por ejemplo, yo veo estas cosas no en un mall, sino en una revista del avión, típico, en la revista el Diotif Fría, cientos de veces el polo, maño ese polo, ya leíste que lo va a rear chino, por diez veces menos, pero bueno, eso es, para, a revistas sin clase, mentira, este que es una persona sentada, no es una persona sentada, qué bueno que le han quitado la cabeza, para que se vea que es una persona, muy bien señores, nosotros vamos a continuar, allá viene el buen fin, el buen fin en México, es algo similar, a, el mismo concepto, a el tema del Black Friday, en Estados Unidos, hacer que la gente compre, no esperar diciembre por navidad, sino antes, no, para que usted, ¿por qué? porque ellos juegan con el dinero, lo invierten y todo, el tema, entonces usted, si quiere comprar algo, y lo compra antes, va a ahorrar, ¿no? un poquito así es el tema, acá hay una ropa exclusiva, marcas que no conozco, maña, venden pieles, que es loco, es que acá en México, no hace tanto frío, como para que vendan pieles justificadas, pero bueno, usted sabe que, todavía, este, no voy a hacer un comentario, porque imagínate, comentario delante de la chica, no vendan, que no vendan, que no vendan, que algo en comentario, que no vendan pieles, porque, si tiene que matar a animal, la chica me va a mirar con una cara de odio, me va a decir, y voy a perder mi trabajo, hay que ver, ¿no? Pero bueno, usted sabe que eso del tema de las pieles, es más, un tema del maltrato animal, ¿no? Porque ya no, se, se, como se llama esto, se, se saca, animales silvestres, ¿no? Ya los crían en cautiverio, qué sé yo, ¿no? Pero igual, pues, por supuesto, por los animalitos, ¿no? Yo creo que esa, la gente nueva, las chicas de ahora, ya no saben con el tema de las pieles, ¿no? Es un poquito como, se ve, a mí se ve como pica piedra, ¿no? Pues así como pica piedra, como, ¿no? Como que era antiguo, antes la gente tenía que hacer eso, porque no le quedaba otra, pero ahora ya cambió, pues, ¿no? Y parece que ya es como, ver a una persona con algo así, es como, oye, man, ya, un muerto encima tuyo, ¿no? O sea, nada que ver, nada que ver. Bueno, ahí están, ahora esas tiendas, pues, venderán un vestido al día, o a la semana, no sé, yo no creo mucha gente, bueno, tiene que haber, pues, ¿no? Pero mira, la mira, o sea, la cantidad de rato que está durando el video, y aparece en las tiendas, y aparece en los negocios, y esta es Carolina Herrera, ¿no? A mí, Carolina Herrera me llama más la atención, porque yo usé por muchos años, el perfume de Carolina Herrera, es una tienda que me llama más la atención, y está la chica escondida, atrás mía el celular, y era bien rico, de hecho, ese perfume Carolina Herrera que yo usé, cuando lo huelo en cualquier parte del mundo, me acuerdo automáticamente de mis épocas, cuando vivía en Chile, ahí está Prada, mira las tiendasas, ultra lujo, ¿no? O sea, yo cuando miro esas tiendas, lo primero que digo, yo jamás en mi vida, entraría a comprar algo, así, te lo digo, sinceramente, jamás, por más que sea bonito el artículo, no, 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 tendría que, no sé, sacarme, no, creo que a mí me saque la lotería, no, no me interesa, gasto mi plata en otras cosas, pasaje de primera clase, eso sí, pero ropa, uy, si supieran con qué ropa estoy yo puesto ahorita, se caen de la risa en medio mundo, Dolce Gamana, ahí está, mira, Dolce Gamana y vi en el reggaetón, han puesto ahí, perdón, que loco, mira, tú bueno el reggaetón, ball mine, ya tendrá otra connotación, ¿no? A ver, Versace, ves todas las grandes marcas, del planeta que usted la ve, pues, bueno, yo y usted, algunos de ustedes no, las vemos en las revistas del avión solamente, zapatería mujer, bueno, vamos a entrar a la zapatería mujer, bueno, vamos a ir hasta el otro lado, vamos a ir al otro lado, para ver cómo está la, hay un Starbucks al otro lado, vamos a ver, ahí está Dior, mire, para que vea usted, o sea, es como que es exclusivo, entonces no sé si ha ido eso, cada ciudad del planeta, cada ciudad de Latinoamérica, tiene una tienda, perdón, una calle, una avenida llena de zapaterías, ya ha visto cómo ponen los zapatos así, uno encima, yo donde voy a comprar mis zapatos, ponen un zapato así, como que se llena, porque ellos creen que está bien, porque les quieren dar más variedad a su público, ¿no? Lo hacen por ese lado, pero acá es diferente, ¿no? Acá es menos, para que cada producto pueda valer más, entonces por eso hay su espacio, tienen sus vitrinas, sus vitrinas que hacen especiales, no me he hecho zapatitos, mira todo, ¿me entiendes? Es todo un tema diferente, el concepto de venta en un lugar de lujo es distinto, ¿no? Tiene que, cada producto tiene que valer, no puede ser así, ¿no? Distinto. Uy, está oliendo riquísimo, huele a popcorn, ¿por qué huele a popcorn? A ver, acá hay un tema infantil, de los juegos, mira tú, lo ponen al lado de las carteras de las mamás, para que, ay, esa mía, qué bonita, una cartera chiquita, no, no tan chiquita, una juguetería, no, está bien, no hay mucha variedad en juguetes, para en comparación con lo que hay en la ropa, porque claro, los juguetes no son necesariamente, artículos de lujo, pero bueno, tienen ahí su mercadería, yo vivo de tines por departamento con mayor, más variedad de juguetes, ¿no? Juguetes no tienen tanto, quizás tengan algunas marcas de juguetes que no hay en otras partes, de acá venía el olor, ¿no? Quizás eso, acá para bebés también, acá no hay tanto tema, pues porque eso no es lujo, pues, esto no es lujo, esto, la gente cuando compra esto, por lo general, es misia, no hay que estar empezando su vida, en cambio, ya el vestido de fiesta, otras cosas, ropa que se yo, de hombre, de mujer, lo que fuera, ya es, cuando ya tienes tus hijos, ya se fueron a la universidad, o ya terminaron la universidad, se casaron, entonces ya tienes un poco más de plata, para poderte comprar más lujos en la vida, ¿no? Hay de todo, por supuesto, hay hijos de multimillonarios, que se pueden comprar desde que, desde que se abrieron los ojos a la vida, comprar cosas de lujo, pero por lo general, y es por eso, yo creo que hay pocas cosas de niños, o sea, perdón, de bebés, ¿no? De niños, sí, por supuesto, de niños tiene que haber exactamente igual que adultos, de niños, claro, Mango Kids, Carolina Herrera, de chiquitos, todas las marcas tienen de niños, claro, eso sí, eso sí, ¿no? Ahí está, mira, Tommy Hilfiger para niños, Nautica Kids, mira, tú, Gans, claro, todas las marcas, Ralph Lauren, todas las marcas del papá y de la mamá, los chiquitos también, claro, para que cuando crezcan, sigan, pues, sigan con la marca que les gusta, ¿no? No, yo supongo que a un papá, si le gusta, si a un papá le gusta, Tommy Hilfiger, la amiga del hijo le va a meter el asunto, ceremonia mania, ha de haber una vaina para las quinceañeras también, uy, eso sería interesante, ¿no? Muy bien, señores, entonces, bingo, ya pregunté, y usted sabe que, para que vean a mí que curioso, lo que me ha contestado la persona, la señora, súper amable, como todo el personal de Palacio de Hierro, me ha dicho justo, voy a venir por acá, me ha dicho justo lo que yo creía, y dije, ¿será esto? pensé, y la señorita me lo corroboró, me lo corroboró, estoy diciendo justo lo que digo ahorita, la señorita me lo corroboró, lo que ella me ha dicho, yo estaba buscando, como les dije en el corte anterior, un lugar en el Palacio de Hierro, donde vendan productos para quinceañera, o sea, principalmente el vestido de la quinceañera, y qué sé yo, todo lo demás, y la señorita me dijo, no, aquí no hay mucho de quinceañeras, lo que sí tenemos es de novia, yo le pregunté, señorita, le voy a hacer una pregunta indiscreta, le dije, es una cosa así, una pregunta indiscreta, que no tiene nada que ver con su uniforme, le digo, o sea, nada que ver con el trabajo, en México, las personas que consumen lujo, ¿no?, que consumen lujo, celebran también el quinceañero, de la misma, con la fiesta y todo, y la señorita me dijo, no, esa costumbre, de el quinceañero, hoy en día, 2021 es más una cuestión popular, por lo general, las personas que vienen a comprar productos, a este tipo de lugares, ¿no?, que son personas, con harto poder adquisitivo, vamos a decir así, para los quinceañeros, o se van de viaje, o, digamos, a un crucero, así me comenzó a decir, no, ya las chicas ya no quieren fiesta, ya quieren otro tipo de cosas, ¿no?, yo lo sospeché, de hecho, mi, mi, yo por Lima también, que tengo más o menos contactos con ese tipo de información, es exactamente, yo, ya las chicas, eh, de cierto, nivel socioeconómico, pero sobre todo, de tener conexiones, cultura, no culturales, de conocimiento de lo que pasa en el mundo, ya no quieren la fiesta, ¿no?, yo, personalmente, no, no pertenezco a la clase que compra productos en este tipo de lugares, ni de lujo, ni nada, pero yo personalmente preferiría un viaje que una fiesta, a mí la fiesta, me parece que es algo que no, me hace acordar de las fiestas patronales, en estos pueblos en Latinoamérica, donde botan la casa por la ventana, se gastan un dineral, y en 24 horas o 48 horas, depende de qué tanto duro en la fiesta, ya no tienen nada, me parece que alguien que nace en un sector de la sociedad, con una cultura, digamos, más cosmopolita, vamos a decir así, gracias a su poder adquisitivo, ya no quiere eso, ¿no?, ya quiere algo más en la vida, y lo que escoge mi viaje, ah, me quiero a Europa, pues, me quiero el 30 de días, 45 de días, o me quiero largar un cruceo, ya eso va a depender de la personalidad de la niña, ¿no?, eso va a depender de la personalidad de la niña, así que, bueno señores, hoy en el primer piso, que es el lugar donde más se parece a un mall, realmente, y las grandes marcas, miu, miu, estos zapatos son pero carísimos, tengo entendido, onda de que, mil y pico de dólares cada par de zapatos, una cosa así, alucina, aquí en México, bien puestos en primera fila, ¿no?, con la tiendaza, y todo el tema, mira tú, mira esos zapatitos, también, puta madre, qué horror esos zapatos, qué incomodidad, qué incomodidad, independientemente de que me guste lo de lujo, ¿no?, y acá está, pues, acá vendrá Laura Bosso a comprar su ropa, claro, la Laura Bosso se vestime hasta con un gafete, qué horror, bueno, pero es que entre gustos, los gustos es otra cosa, una cosa es el dinero, y otra cosa es el buen gusto, es bien diferente, eso se lo puedo, bueno, buen gusto según yo, ¿no?, cada uno debe tener, mira la marca catalana, qué buena, es una marca muy buena, de productos de fantasía, ¿no?, pero mira que está acá, de lujo, mira tú, qué chévere, una marca catalana que está, pero fuertísima, empezaron así, creo que la mamá con la hija haciendo aretitos, y al final, yo leí una vez, hace muchos años leí, un poquito cómo era su historia, no tanto haciendo aretitos, mira que hace el PlayStation, y toda la vaina, ¿no?, pero TUS, es una marca que yo, y la ves en todos los aeropuertos, en todas partes, la Mer, es una marca carísima, suiza, de productos para la piel, para la cara, y todo eso, una crema te cuesta 600 dólares, 700 dólares, la Mer, o sea, la mierda de caro, ¿no?, son probados en no sé qué tanta vaina, pero así son, yo conozco un poquito esas cosas, porque recuerdo, porque yo he viajado, yo he trabajado en los barcos de crucero, donde muchas, no todas, algunas de estas cosas, mejor dicho, las vendían ahí, entonces yo a veces, cuando me iba a una de estas tiendas del duty free, a conversar con amigos, o sea, hacía vida social, siempre terminaba preguntándole por, yo, porque si me pregunto yo por cosas, y nunca por personas, entonces me informaba de las cosas, yo me gusta más preguntar por cosas, que por personas, a menos que las personas sean, hayan hecho algo en su vida importante, kills man, yo sé si en inglés creo, si no me equivoco, no, creo que el fin es apothecary skin care, man, kills, creo que es una farmacia inglesa, que no, no me acuerdo, penhallians, your your money, man, ya maquillaje your your money, ahí está, gracias, bueno, desde el otro lado, la me ha hecho bienvenida, Carolina Herrera, mía, maquillaje, todo, claro, todas las grandes, ahora, yo una, una mía una vez me comentó, que me dice, no, ella no gastó en ropa de marca, pero el maquillaje sí, porque dice que son productos más festeados, no, digamos que porque meterte cosas a la piel, también pues hay todo un tema, y no, yo no con este, la prueba también es otra marca carísima, de crema así, de huevada, así de, mira a ver, mira cómo te ponen todo, pero sí, no, este, entonces hay gente que sigue, es una honra, o no sé qué mierda ese pobre, por mucho tiempo, y se compra un maquillaje, ¿no? caro, bueno, porque, si no, hay gente que le da pues, esa alergia, así cosas por el estilo, del Michael Kors, muy bien señor, entonces me da una muy buena vuelta, he visto 500 personas de seguridad, por todas partes, nadie me ha dicho nada, dicho ese paso, tengo que recomendar, tengo que contarles, que es la segunda vez que filmo yo, uno de estos, eh, una de estas tiendas, por departamentos, y la vez pasada también fue exactamente igual, o sea, eh, Palacio de Hierro, que probablemente tenga, 10, 20, o 50 veces más capital invertido, en sus tiendas, no me hace ningún rollo, por filmar, pero muchas tiendas y negocios, que tienen, 500 veces menos capital invertido, en su negocio, no te dejan firmar, como por ejemplo, supermercados, ¿no? supermercados, me gusta comparar, cuánto cuesta esta tienda, con sus productos adentro, y cuánto, cuánto supermercados, esta tienda vale, pues 500 veces más caro, ¿no? Pero, los del supermercado, creen que tú vas a ser, no sé, no entiendo, no entiendo, pero bueno, muy bien señores, parte de la relojería, eso también es un artículo de lujo, y cada vez va a ser más lujo, porque ahora, reloj, usted tiene reloj, yo no necesito reloj, en su celular tiene todo, el reloj, esto, ahorita es un artículo de lujo, ya no es necesario, absolutamente para nada, ahí está, mira, ya no es para nada necesario, es solamente de lujo, y para muchas personas de la costumbre también, ¿no? mucha gente de 60 años, 70 años, vamos a meternos por acá, a ver, más conchido, como ya me dejan grabar, y me meto para todas partes, a ver, vamos a salir entonces, piezas del tiempo, ¿por qué es eso? noviembre, pelése de hierro, polanco, alta relojería, no sé qué será, muy bien señores, entonces ahora sí, me voy a despedir, de este video, diciéndole lo que le digo, en todos los videos, es que justo había un pato de seguridad atrás, y que ahora justo voy a decir, no, ya no grabo, cuando ya estoy terminando el video, pero no, no pasa nada, ahí están las coleguitas, las coleguitas, ahí está, mira, Bulgari, uy, acá hay más marcas, Pomelato, esa no la conozco, Pomelato, H. Stern, por supuesto, Brasilera, ¿no? La marca Brasilera de joyas, Tane, creo que la he visto, pero no sé de qué es, y Bottega Veneta, por supuesto, esto también es de ropa así, ultra exclusiva, y qué sé yo, no, yo no sé si todas estas marcas también hay en Chile, yo de verdad, no sé, pero acá, puta, acá es como que hay todas, mira, Burberry, o sea, en México están todas, Fendi, Alucina, todas las marcas, o sea, señores, si usted viene a México, y quiere desgraciarse comprando medio mundo, lo puede hacer, no tiene que irse a Estados Unidos, no tiene que irse a Europa, lo puede hacer aquí nomás, al lado, y más encima, en su viaje, va a comer riquísimo, va a comer buenazo, ahí está Tiffany, San Luján, ahí Tiffany, seguro se pueden alterar por la filmación, mira, Hermé, olvídate esa huevasca, de otro planeta, para los mochileros como yo, es otro planeta, de lejitos nomás, muy bien, entonces señores, ahora sí me voy a despedir este video, de lejitos nomás, mostrándoles el árbol de Navidad, miren, es un árbol de Navidad, todavía no es Navidad, acá estamos lejos de Navidad, pero ya usted sabe, pues que, ahora, todo va, todo comienza con anticipación, creo que para Navidad, falta como dos meses, o más, pero bueno, así es, ahora tienen que, ganar tiempo, ganar tiempo, por todo lo que ha pasado, el año pasado, las tiendas, las tiendas deben estar, pues complicadas, no es todo un tema, porque no han tenido, pues los mismos ingresos, y qué sé yo, muy bien señores, entonces después de haberle mostrado, este alucinante Palacio Hierro, que yo no creí que era tan grande, wow, yo cuando pasé por acá, la vez pasada, pasé caminando, y jamás, ya tengo que hacer un video, pero no sé por qué, creí que era un mall, no, que iba a ir acá a un mall, pero ahora que he pasado, que ya vine por acá, que vengo, venía a hacer videos a Polanco, varios, este, entré, y dije, qué loco, ¿y dónde está el mall? Pero parece un mall, parece un mall, pero no es mall, y después pregunté una preguntita, ¿esto es un mall, o es solo Palacio Hierro? La respuesta, ya la saben, es solo Palacio de Hierro, ahí tengo las camiones, todo, bueno, ya olvídese acá, pues no, olvídese usted acá, lo que va a hacer acá, ahorita aparece un, este, Porsche, a recogerme, ajá, muy bien señores, entonces, después de haberle mostrado, una de las tiendas, probablemente, de más lujo y variedad, en Latinoamérica, me despido, diciéndole lo que le digo, en todos los videos, nos vemos, en un siguiente video, adiós,